Buenas chavales, se que bueno el aparato Os voy a enseñar como conseguir un cochecito de estos especiales Y a la vez el trofeo, un paseo para recordar Pues si os venís A ver La parte norte del mapa, en marine Vale Lo más fácil es irse aquí a la prueba esta En viajes rápidos Que son las pruebas de motos Y os venís a este punto de aquí Vale En este punto de aquí Tenéis un camping justo aquí debajo Y encima conseguís un coche de estos especiales Que es este de aquí El IceCoop En el momento que os montáis Se os desbloquea el trofeo Y se desbloquea el coche Vale Que No Como veis En coche de petición Coche deportivo Y aquí lo tenéis para poder pedirlo Buenas chavales Espero que os haya servido Que os guste Un abracito Y nos vemos en el próximo Yo me quedo aquí con el coleguilla Que me va a tocar una señalatilla Venga Arranca palomares Que me va a tocar una señalatilla Que me va a tocar una señalatilla Que me va a tocar una señalatilla